Rumores sobre posibles negociaciones entre Rusia y la OPEP para reducir la producción de petróleo propician una subida en los precios, aunque nada se ha confirmado oficialmente. Es lo que pidió el lunes el vicepresidente de la compañía Lukoil, la segunda petrolera en Rusia de carácter privado, para evitar que estos precios sigan cayendo. En esta guerra para conservar la cuota de mercado, Arabia Saudí y Rusia se siguen mirando de reojo. No se trata tanto del suministro de la OPEP, sino más bien del resto del mundo, como los estadounidenses o los rusos, puntualiza este especialista energético. También cuenta el levantamiento de las sanciones a Irán o la mayor producción en Libia e Irak. Los saudíes siguen bombeando a un nivel alto y aún pueden incrementarlo. Efectivamente, la vuelta al mercado de Irán con un millón de barriles más en el plazo de seis meses imposibilita un acuerdo en el seno de la OPEP liderada por Arabia Saudí. Las presiones para que se opere esta reducción de Nigeria o Venezuela no surten su efecto en los países del Golfo y la empresa pública Saudi Aramco confía en que a finales de 2016 los precios se recuperen.